Tocando el mi gravity, dale con el arregla Quiero que vuelvese, mami no tiene pausa Quiero que vuelvese, échale, échale, échale pa' atrás Échale, échale pa'lante y pa' atrás Con calma, yo quiero ver como ella nos menea Vuelvese pum pum girl Una asesina cuando baila, que de que todo yo no la vea Agar yo pum pum girl Con calma, yo quiero ver como ella nos menea Vuelvese pum pum girl Tiene arena, alíne, mete la pista, pesteame lo que sea A la lluvia pum pum girl Yo tengo la abuela, llamo a 9-11-6 Arreglame la suela, me narga, con la palita esa me la modela Mami, te la enferma, pero yo no lo garcela Te llaman a ti, la regale pa' y mi casa con la que se para Y tú a tu paso, no lo pares Oh, dale, dale Somos bandidas, te la rompí, robarse Y su bandida, y otra vez pa' que danse Échale, échale, échale pa' atrás Échale, échale pa'lante y pa'lante Con calma, yo quiero ver como ella nos menea Vuelvese pum pum girl Es una asesina cuando baila que me trajo luna vea A la lluvia pum pum girl Con calma, yo quiero ver como ella nos menea Vuelvese pum pum girl Tiene adrenalina, mete la pista, pesteame lo que sea A la lluvia pum pum girl Vuelvese pum 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 ¡Suscríbete!